Esto, señores y señores, fue uno de los descubrimientos de ESEN. Estaba hipeadísimo con el juego. Lo probamos allí y no exagero en decir que es de lo mejor que nos hemos traído. Empezamos. Hola, habitante de la comarca. Manu, el agujero hobbit. Toma ya. Touring Machine. Estoy enamorado de este juego, pero enamorado. Es una estética brutal. No voy a enseñar mucho porque al final ya hicimos en un boxing en el botín de ESEN, pero es una maravilla arquitectónicamente hablando. Está troquelado con el simbolito para ver si lo cierras bien o no. Voy a enseñaros cómo se juega esto, de qué va este gran Touring Machine. Y lo vamos a hacer con una aplicación rápida con un par de partidas en solitario. ¿Vale? Empezamos. Qué juegazo. Bueno, ¿tú de quién es, tío? ¿Quién es el Fabien Gribiel? Gridel. Joder, macho. Fabien Gridel y Joan Levet. Pues chapo, chicos. No sé de dónde soy, pero chapo. Un, dos. Touring Machine. Le damos. Qué juegazo, macho. Qué juegazo. Voy a flipar. Vale, explicación, pero voy a hacer una partida en solitario porque lo vais a entender mucho mejor. ¿Vale? Preparación. ¿Qué tenemos que hacer para la preparación? Tenemos un montón de partidas en la aplicación. Tiene una aplicación y si no podéis tirar de manual. Manual vienen algunas para que preparéis. Es esto de aquí. ¿Vale? Para prepararlo es muy sencillo. Tenemos que poner la loseta central y sacar las cartas que nos indiquen A, B, C, D o E o F o lo que diga. ¿Vale? He preparado, por ejemplo, la preparación número 8. Es esta de aquí. Cuidado con ver esto que son las soluciones. Voy a poner aquí una tarjeta para no verla mucho. Ahí. ¿Vale? Y esto tenéis que hacerlo a conciencia porque como os equivocáis en una carta de esta, en una carta de esta, la partida no funciona. Lo voy a ir comprobando con vosotros. Por ejemplo, te dice que en la A saque la tarjeta número 3. Número 3 es la A. Número 5 es la B. Número 9 es la C. Los numeritos están puestos aquí debajo. ¿Vale? Número 15 en la D. ¿Vale? Y número 16 en la E. En la F, en este caso, no necesitamos tarjetas. ¿Vale? Correcto. Ahora, tenemos un mazo de cartas muy, muy gordo con un montón de una matriz de códigos de correcto e incorrecto con distintos numeritos. Tenemos numeritos amarillos, numeritos verdes, numeritos lilas y numeritos azules. ¿Vale? Para la partida 8 nos dice que nos fijaremos en los numeritos amarillos y que saquemos las cartas. En la A pongamos la 361. Lo voy a comprobar porque no quiero liarla. ¿Vale? La A, la 631. 631 es correcto. La ponemos aquí y marcamos esta tarjeta como la A para que siempre sepamos que esta tarjeta viene aquí y no la liamos con las demás. ¿Vale? En la B, la 252. La 252, ¿correcto? En la C, 219. 219. Esto es muy importante, ¿eh? Que lo hagáis con calma porque es que si no, no funciona el juego, ¿eh? En la D, la 349. 349, ¿correcto? Y en la E, la 374. 374. Correcto. Para continuar, tenemos el dispensador de los códigos estos numéricos. Para que lo pongáis, ponéis todas las tarjetas del 1. Hay números del 1 al 5 en los tres colores. ¿Vale? Pues todos los 1 los ponéis en el estante del 1, los 2 en el estante del 2, los 3, los 4 y los 5. Ponéis muy bien el silencio que no nos moleste a nadie. Ahí está. Esto al alcance de todos los jugadores. Le dais un... una tarjetita, un papelillo de estos para apuntar a cada jugador. Esto iría para taparte que no veas lo que está escribiendo. En este caso, no lo voy a usar porque estamos jugando solo. ¿Vale? Y empezamos. ¿Cómo se juega esto? ¿O cuál es el propósito de esto? Tenemos que encontrar un código de tres números. ¿Vale? Un número azul, un número amarillo y un número violeta. Por ronda, lo que vamos a hacer es robar una tarjeta azul, amarilla y violeta de los números que queramos. ¿Vale? Una de cada. ¿Vale? Yo puedo coger los 3-1, 1-3-2, lo que yo quiera, los colores que yo quiera. Todos los jugadores van a coger tres tarjetas. ¿Vale? Y vamos a comprobar las condiciones que nos da la máquina. Esto es una máquina binaria que nos va a decir si sí o si no. Vamos a ir comprobando, vamos haciendo conjeturas y demás. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Hay distintas condiciones que nos pregunta la máquina. La máquina, si le preguntamos por esta tarjeta, que básicamente preguntar por esta tarjeta es... Mira, voy a empezar con el primer ejemplo. Por ejemplo, es que esto se entiende mejor jugando que explicando. A ver, nos dice, aquí nos va a decir si el amarillo es menor que 3. Siempre nos va a dar la solución a la respuesta del número final en función de la tarjeta que hayamos cogido. Es complicado entender. El amarillo nos dice que puede ser menor que 3, igual a 3 o mayor que 3. ¿Vale? Aquí nos va a decir si el azul es impar o par. Esta nos va a decir cuántos 3 hay. Puede haber ninguno, uno, dos o tres, tres. ¿Vale? Aquí nos va a decir si el azul es mayor que el amarillo y el violeta, si el amarillo es mayor que el azul y el violeta o si el morado es mayor que el amarillo o el azul. ¿Vale? Y aquí nos va a decir si hay más impares que pares o más pares que impares. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Yo puedo coger cualquier combinación de números. En función de lo que hay aquí, voy a coger, por ejemplo, un 3 amarillo. Voy a coger, por ejemplo, un 3 azul. Y voy a coger, por ejemplo, un par. Un 2 violeta. Los tres números que cojamos los vamos a solapar así. ¿Vale? Y por ronda estos numeritos, bueno, estos simbolitos simplemente valen para que sepáis que los estáis poniendo bien, que no los estáis poniendo así. ¿Vale? Tenéis que cuadrar. Pero las tres tarjetas solapadas solo van a dar acceso a un cuadradito libre. ¿Veis que aquí hay un cuadradito? Pues este es el cuadradito libre de estas tres tarjetas. Vamos a poder preguntarle a la máquina hasta tres condiciones. Por ronda, ¿vale? Si no queréis 3, 2, 1. Máximo 3. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, voy a preguntarle a la máquina si la solución final es si el 3 es... si el amarillo es igual a 3, si es menor que 3 o si es mayor que 3. Voy a coger esta tarjeta, la pongo así que cuadre, ¿vale? Y me da error. Me está diciendo error, una X. Por lo cual, puedo descartar que el amarillo sea igual a 3. Voy a quitar el amarillo, voy a echar aquí, tiquiti. Este no es 3. Hemos dicho que la A me ha dado error al número 3, 3, 2. ¿Vale? Si me hubiera salido un check, automáticamente ya sé que el amarillo es igual a 3, ¿vale? No quiere decir... bueno, sigo. Esto lo voy a soltar aquí. Voy a seguir preguntando. Voy a preguntar esta. Si el azul es par o impar. De momento tengo puesto un impar, ¿vale? A ver lo que me sale. Me dice que... error. O sea, sí. Que si he puesto un azul impar, no quiere decir que el azul final sea el 3, el 1 o el 5. Simplemente estoy preguntando si el azul es impar. Me dice que error. Por lo cual, el azul es par. Voy a tachar todos los impares del azul. No es ni el 5, ni el 3, ni el 1. ¿Vale? Eso me quita bastante. Y la tercera opción que voy a preguntar es... ¿Cuántos 3 hay? ¿Vale? A ver. Voy a preguntar cuántos 3 hay. Me dice que error. O sea, quiere decir que no hay 2 3 en la solución. Puede haber 0, puede haber 1 o puede haber incluso 3 3, pero no hay 2. Así que si no hay 2, evidentemente no puede haber 2 porque ya he tachado 3. Esta pregunta es un poco absurda. Ya está la tarjeta. ¿Vale? Esta pregunta es un poco absurda. O sea, puede haber 1 o puede haber 0 porque estos 2 3 ya los tengo tachados. Bueno, como os estoy explicando... Pues ya está. He preguntado 3 veces y se cabería la ronda para mí. Esto lo devuelvo. Esto lo pongo aquí. ¿Vale? Y cuando todos los jugadores hayan comprobado hasta sus 3 veces, ¿vale? Másimo 3. Hacemos así. Si alguien levanta el dedo, comprueba su resultado. Si cree que lo tiene. Si acierta, ha ganado. Si falla, pues eliminado la partida y seguimos jugando. Ronda nueva, 3 cartas nuevas y así. Así que vamos jugando la partida. Lo vais entendiendo mucho mejor. ¿Vale? A ver. Sabemos que el azul es par sí o sí y que el amarillo no es 3. Vamos a intentar buscar si el amarillo es mayor o menor que 3. Así que voy a coger, por ejemplo, un 2 amarillo. ¿Vale? Voy a coger... No voy a coger ningún 3 para descartar que... Para saber si hay 1 o ninguno. ¿Vale? Así que no voy a coger ningún 3. Vamos a preguntar si... Este ya sabemos que el azul es par. Así que vamos a coger, por ejemplo, el 4 azul. ¿Vale? Y voy a coger el 1 morado. ¿Vale? Porque vais a ver lo que voy a preguntar. Vale. Lo cuadro y voy a empezar preguntando esta. Si el amarillo es mayor o menor que 3. Me dice que es check. O sea, que mi... Mi conjetura digo que el 2 es menor que 3. Y me dice check. Esto no quiere decir que la solución final sea 2. Me está diciendo que la solución final, el amarillo, es menor que 3. Así que puede ser el 2 o el 1. Tacho el 4 y tacho el 5. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Aquí es donde se lee la gente. No quiere decir que por check que esto sea un 2 sí o sí. No. Me está diciendo que puede ser. Pero lo único que me está diciendo es que... Yo le metí una variante. Una... Sí, una variante. Diciendo que tengo un 2 que es menor que 3. Y me dice que check. Que eso coincide con la solución final. Por lo cual, la solución final puede ser que el amarillo es menor que 3. Puede ser un 1 o puede ser un 2. Vale. Me apunto aquí un 4. 2 y 1. Y el A me ha dicho que es correcto. Aquí podéis apuntar lo que queráis. ¿Vale? Pero lo estoy apuntando aquí. Vale. El amarillo puede ser 2 o 1. Me vale. Vale. Vamos a comprobar esta. A ver si es correcto. Vale. Me dice que error. O sea, que me está diciendo que error. Aquí no hay ningún 3 y me dice que error. O sea, sé que esta solución de que no haya ningún 3 no me vale. ¿Ok? Así que tiene que haber algún 3. Antes pregunté si había dos 3s y me dijo que no. Así que tiene que la solución final tiene que tener un 3. Y como el único 3 disponible es este, yo creo que el morado es un 3. Igual lo estoy liando un poco, pero esto es un razonamiento que te cagas. Está flipante. Vale. Ya tengo el morado. Que tiene que ser un 3 sí o sí. Voy a preguntar esta. A ver, de este momento, si me da check, ahora mismo el azul es mayor que los otros dos. A ver si me dice que es correcto o que no es correcto. Vale. Me dice que es correcto. Que el azul es mayor que los otros dos. Con lo cual, si el azul es mayor que los otros dos, no puede ser un 2. Porque aquí hay un 3. Tiene que ser un 4. Y para que sea mayor... Uf, aquí hay algo que falla, tío. Porque si esto es un 2... Esto no puede ser un 3. Y esto no puede ser un 1 porque sería igual. Uf, aquí hay algo que falla. Aquí hay algo que falla. Algo nos hemos equivocado. Pero bueno, estamos diciendo que el D nos da correcto. Podríamos intentar resolver... Pero es que no me cuadra esto, tío. No me cuadra esto. Vale. A ver... Vale. A ver, recapitulando. Hemos dicho... Hemos dicho... Que... Para eso sirve apuntar aquí abajo, ¿vale? Hemos dicho que... El amarillo... Es... Amarillo... Amarillo... Es... Menor que 3. O sea que puede ser 1 o puede ser un 2. No cabe otra, ¿vale? Son las dos opciones de amarillo que tenemos. Ok. Hemos dicho... Que el azul... Tiene que ser par, tío. Vamos a comprobar otra. Vamos a comprobar si el azul es par o no es par. Cogiendo un azul y comprobando esta. ¿Vale? Porque lo otro que hemos dicho es que... Tiene que haber un 3. Porque he metido que no había ningún 3. Y era incorrecto. O sea, esto es incorrecto. Por cierto, esto es incorrecto. O sea, no hay 2 3. No hay. Ah, es que puede haber 3 3. Pero es que 3 3 tampoco puede haber. Porque el amarillo no es un 3. No lo ha dicho antes. O está quemando tanto en la cabeza como en mí. Si el amarillo no es un 3, puede haber 1, 2 o ninguno. 1, 2 o ninguno. 2 nos ha dicho que no. Ninguno nos ha dicho que no. Así que 1 tiene que haber. Tiene que haber un 3. Sí o sí. O sea, que la C tiene... 1, 3. ¿Dónde? No lo sé. O sea... Tiene que estar aquí. Porque si este no es par, tiene que estar aquí, tío. Bueno, voy a comprobar otra cosa. Vamos a coger el... 4 azul. ¿Vale? Vamos a comprobar. Por ejemplo, vamos a meter solo un 3. Vamos a meter solo un 3. Vamos a meter el 3 amarillo. A ver si nos dice que es correcto. Que solo hay un 3. ¿Vale? Y vamos a meter... Mi hipótesis es que haya más pares que impares. Vamos a meter... Debe de haber más pares que impares. Así que vamos a meter un impar. Me da igual cuál. Vale. Tercera ronda. Debería estar resuelto ya. Pero bueno, 3... 1, 4, 1, 3. Vale, voy a comprobar esta. A ver si el azul es par. Que según mi hipótesis debe ser par. Sí. ¿Vale? Me dice que el azul es par. O sea que solo puede ser o un 4 o un 2. O un 4 o un 2. Y está en temada correcto, tío. Vale, o sea... El B, azul... Par. Vale. A ver, no se debe tardar tanto. Bueno, no sé. Tenéis que intentar resolver lo antes posible para que no os pille el resto del jugador. Estamos jugando solo ahora, así que tampoco pasa nada. Voy a comprobar si solo hay un 3. Porque aquí he metido solo un 3 y me dice que sí. Que la solución final es igual que esta, solo hay un 3. Es que tiene que ser... Es que es 4, 3. 4, 3 por cojones. Es 4, 3, tío. 4, 3. Y esto es la C que me dice que... Tiene un 3 que eso ya lo sabía. Solo lo he comprobado. Vale, la C. Apuntamos que es correcto. Y voy a preguntar esta. Aquí tengo más impares que pares. A ver si es más impares que pares. Vale, me dice que no hay más impares que pares en la solución final. Si no hay más impares que pares... Tiene que ser lo otro. Tiene que ser que haya más pares que impares. O sea que esto tiene que ser un 2. En principio, esto tiene que ser un 2, ¿no? Ah, claro, cojones. Es más grande que el no exactamente, tío. Sí, es 4, 2, 3. Claro, porque esta lo que nos está diciendo... Que el azul, que nos ha dicho que sí... A ver, esta la he comprobado. Es la 3. Es correcta. Por lo cual nos dice que tiene más pares que impares. ¿Vale? No quiere decir que sea estos números. Simplemente que aquí he puesto un 4, un 3 y un 1. En esta combinación hay más impares que pares. Y me está diciendo que eso no es correcto. Por lo cual, solo queda otra opción. Que haya más pares que impares, ¿vale? Con lo cual me está diciendo que esto no puede ser un 1. Porque esto lo tenemos a subjudicar el 4. Esto lo tenemos a subjudicar el 3. Y esto no puede ser un 1. La solución es 4, 2, 3. Y esta sí se cumple, joder. Que me he liado yo, tío. No es la suma. Nos estaba diciendo... Esto no va aquí. Nos estaba diciendo antes, cuando hemos comprobado... Esta, cuando hemos comprobado el 4, 1, 2, que nos ha dicho aquí que es correcto, que el azul es mayor que los dos, otros dos. No quiere decir que, claro, 3 y 2 son 5. Pero no es eso. Es 4 es mayor que 2 y 4 es mayor que 3. Así que la solución es 4, 2, 3. Resolvería, ¿vale? Voy a resolver. Me vengo aquí. He puesto una de las sencillitas para que se haga rápido, ¿vale? Me vengo aquí. La solución está aquí. Y la número 8 es... Número 8, 4, 2, 3. 4, 2, 3. Correcto. Esto es el Touring Matching. A ver. Esta es de las sencillitas, ¿vale? Esto es una carrera. A ver quién lo resuelve antes con menos opciones. En caso de que los dos jugadores resuelvan a la vez, ¿vale? Ganará el que menos opciones haya tachado. O sea, el que menos consultas haya hecho. Por eso no es obligatorio hacer las 3. Es de 1 a 3 por ronda. Tratamos que esperar al final de la ronda para decir si lo resolvemos o no lo resolvemos. Y ya está. Venga. Despedimos. Qué juegazo, macho. Qué juegazo. 1, 2, 3. ¿Qué ha pasado? ¿No lo hemos ido? No. Y me ha gustado demasiado, tío. Os voy a echar otro, porque ha sido muy rápida. Echamos otra. Y así lo entendéis muchísimo mejor. Me parece perfecto. Es que ya es que te han montado, tío, y lo juego otra vez. Yo sé que os gusta. Ya no voy a explicar nada. Vamos a full a ver si lo entendéis, ¿vale? Condiciones que han salido. En la A, el azul es igual a 1 o es menor que 1, ¿vale? Condición B, si el morado es impar o impar. Condición C, ¿cuántos números 4 hay? Pues a ver, 0, 4, 1, 4, 2, 4 o 3, 4. Condición D, que el azul sea menor que el morado, que sean iguales o que sea mayor que el morado. Y en la E, ¿cuántos pares hay? ¿Vale? Hay 0 números pares, hay un par, hay dos pares o hay tres pares. Vale. ¿Qué números cojo, tío? O sea, voy a descartar esta directamente. Así que voy a coger el 1 azul. Voy a coger, voy a coger solo, no voy a coger 4. ¿Vale? Bueno, sí, no voy a coger 4. Voy a coger un 2. Y voy a coger, por ejemplo, un... Sí, voy a coger un 4, venga. Voy a coger un 4. Vale, 1, 2, 4. A ver. 1, 2, 4. ¿Qué podemos preguntar? Voy a preguntar esta, porque si me da ok, ya sé directamente que el 1 es... Vale, me dice que es error. Con lo cual, el azul es mayor que 1. No hay otra. ¿Vale? Esta ya no la volvemos a utilizar porque no la necesitamos. Vale, voy a coger esta a ver si el morado es par o impar. Me dice que, ok, esto no quiere decir que el morado sea 4, lo que quiere decir que es par. O sea, que el morado voy a quitar el 5, el 3 y el 1. Vale. Voy a apuntarlo aquí. Voy a apuntar aquí las cosas porque luego no me acuerdo. O sea, A azul es mayor que 1. Y la condición B que me ha dado ok, me dice que morado par. Vale, voy a preguntar esta. No, voy a preguntar esta. A ver cuántos números pares hay. De momento aquí tengo yo dos números pares. Y me dice que, ok, que hay dos números pares. Vale, entonces la E... Hay dos pares. Y ya sabemos que el morado es 1. Vale. O sea, que no puede haber tres pares. Vale. O sea, que estos dos no pueden ser los dos impares. Vale. Voy a preguntar la E que me ha dicho que ok. Así que esta ronda se finalizaría. No tengo nada para responder. Así que no levanto el D. Además estoy solo. ¿Qué números cogemos ahora, tío? Vale. Sabiendo que hay dos pares, lo que voy a preguntar ahora es cuántos 4 hay. No voy a coger 4 para descartar este 4 o ponerlo. Ajá. Vale. Voy a coger, por ejemplo. Bueno, hemos dicho. Vale. Esto, esta y esta no me hacen falta. Tengo que jugar con esto. Tengo que jugar con estas dos, tío. Vale. O sea, que voy a coger, por ejemplo, un 4 y un 4. Porque si me sale bien, lo pedo directamente. Y voy a coger, por ejemplo. Me da igual. Amarillo es que me da igual. Esta, por ejemplo. Me interesa solo las dos de las puntas. 4, 2, 4. Vale. Voy a preguntar esta. Tengo 2, 4. A ver si hay 2, 4 en total. Esta es la C. Hay, hay 2, 4 en total. Vale. Hay 2, 4 en total. Y solo hay 2 pares. Con lo cual, no pueden ser estos dos. Porque si no, el otro sería este y habría 3 pares. Un 4 es este. No cabe otro. No sé si me seguís. O sea, nos está diciendo que hay 2, 4. O sea, sí, que hay 2, 4 en la solución final, como en esta. Con lo cual, 2, 4 pueden ser o estos dos, o amarillo y morado, o azul y amarillo, o azul y morado. Lo que pasa es que si los 2, 4 son el azul y el amarillo, por riles, por opciones que nos quedan, el morado sería el 2. Porque no puede haber 3, 4, pero el 2 no puede ser. Sí puede ser, ¿no? Ah, no, el 2 no puede ser porque no puede ser 4, 4, 2 porque había 3 pares. Y nos está diciendo en la condición de antes que solo hay 2 pares. Uno tiene que ser este. Tiquetí, tiquetí. Esto es la C, que nada, correcto. Yo me entiendo. No sé si me seguís. Vale. Voy a ver si los dos son iguales. Porque si los dos son iguales, lo tengo casi resuelto. Esto. Vale, me dice que aquí tengo puesto que azul y morado son iguales. Vale. Bueno, aquí hemos dicho que hay 2, 4, ¿no? La C, hay 2, 4. Hay 2, 4. Tenemos que mirar si el azul es 4. Pues vale. Me está diciendo que azul y morado no son iguales, ¿vale? Con lo cual, el azul no es un 4. Con lo cual, como hay 2, 4, el único 4 posible es el amarillo. Eso está perfecto. Y ya lo que me queda saber es qué número es el azul, tío. ¿Qué número es el azul? ¿Sabemos cuántos pares hay? Hay 2 pares. Claro, esto me va a dar error. Si compruebo esta, me va a dar error. Si compruebo esta, me va a dar error. No sé si comprobar alguna más. Porque con esta creo que no debería comprobar ninguna más. Va a ser un 5. Va a ser un 5. Va a ser un 5. Porque si no, el azul va a ser un 5. Os lo digo seguro. No puede haber otra. Porque si no, estaría roto el juego. Vale. Va a ser un 5. Lo voy a comprobar. Porque si no es un 5, o es un 3 o es un 2. Y con las tarjetas que hay aquí, no puedo discernir si es un 3 o un 2. Solo se puede aclarar si es un 5. Porque aquí me dé que es mayor que el morado. Lo vamos a comprobar de todas maneras. Y solo vamos a utilizar esa. Vamos a coger un 5 azul. ¿Vale? Vamos a coger un 4 morado, por ejemplo. Y me da igual el amarillo, por ejemplo. El 2. Da igual. Sí que me da igual. Y lo único que quiero comprobar es que el azul es mayor que el 4. Que el azul es mayor que ese. O sea, esto es 5. 2. 4. Y solo voy a comprobar esta. Que me va a dar correcto. Perdona. ¡Ostras! 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 ¡Ah, claro! ¡Joder, claro! ¡Claro! Sí se puede, sí se puede. Claro que se puede. Ya la solución la tenemos. A ver, me está diciendo. Que el azul tampoco es mayor que el morado. Con lo cual, la única solución que nos queda de aquí. A ver, esto es 5. Esta es la D. Error. Con lo cual, lo único que nos queda es que el azul es menor que el morado. Con lo cual, puede ser un 3 o un 2. Y ahora, ¿cómo averiguamos cuál es si es un 3 o un 2? Pues muy sencillo. Porque antes nos hemos dicho que solo hay dos pares. O sea, que el 2 no puede ser. Tiene que ser 3, 4, 4. No queda otra. Voy a resolver. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Y voy a poner esto aquí. No queda otra. A ver, recapitulamos antes de resolver. A ver, dice que todo lo que hemos averiguado, que el azul es mayor que 1. Vale, descartamos todo esto. Que hay dos cuatros, que son estos dos. Hay dos pares, que son estos dos. Por eso descartamos este y este. El 5 de aquí lo hemos descartado porque nos ha dicho que el azul no es mayor que este. O sea, tiene que ser el 3. Que es 3, 4, 4. Que no hay otro. 3, 4, 4. El número 9 es... 3, 4, 4. Ahora sí. Despedimos. 1, 2, 3. Que os mola el sistema. A mí me tiene maravillado. Esto es una obra de ingeniería, una obra maestra. Es que todas las cartas cuadren. Que te den solo una solución en concreto. También el sistema de masos inteligentes, esto, es que me parece una auténtica pasada. O sea, hemos jugado dos partidas que vienen preconcedidas en manual, ¿vale? En manual creo que son 17 partidas las que vienen para que montéis. Que de las 17, las 15 primeras son como partidas introductorias. Habéis visto que hemos resolvido, resuelto muy rápido. Pero son partidas introductorias para que pilláis la mecánica. Luego en la app vienen, pues no sé cuántas partidas, pon aquí. Más de 7 millones de problemas por resolver. Ahí llevas, ¿vale? Modo... Mira, aquí está el modo solitario incluido. Aquí, chequea. Y no sé si va contra el reloj. No sé cómo va el modo solitario. Me imagino que te dará ciertos turnos máximos para resolver y demás. Y poco más. No es una partida de modo solitario oficial, ¿vale? No se juega así en modo solitario. No creo que varíe mucho. Simplemente la diferencia de jugar con más jugadores es que detrás de cada ronda, si alguien resuelve este que tú, pues estás jodido. Y ya está. Hay que resolver lo antes posible. Lo dicho, hay varios modos de juego. Podéis poner en la app, te dice modo extremo, por ejemplo, que es en cada pregunta, en cada pregunta, en cada tarjeta que pregunta, en cada condición, en vez de haber una tarjeta comprobante, hay dos. Y no sabes cuál es la correcta, ¿vale? O sea, tienes que ir deduciendo por los resultados que te van dando. Dices, vale, esta tarjeta está rota, esta tarjeta no vale, tiene que ser la otra. Es una locura, ¿vale? Otra que no sabes qué tarjeta es de cada pregunta. Y la tienes que ir asociando. Por eso hay tantas rondas de juego en la tarjeta que en la partida normal la respondes entre rondas. Pero si no, te vuelve la cabeza. Juego que funciona perfectamente. Esto viene hasta cuatro jugadores. Funciona perfectamente a uno, dos, tres o cuatro. Porque al final es un solitario, ¿vale? Cada uno roba sus tarjetas, hace sus preguntas, lo apunta en privado y básicamente que haya más o menos jugadores te influyen que alguien responda antes que tú. Ya está. No hay interacción ninguna entre jugadores. Me ha parecido uno, es que me ha parecido brillante. O sea, sencillo de reglas, robas tres tarjetas con pruebas a tres condiciones y el cabrero de tu cabeza es brutal. Te sale humo. O sea, en las partidas complicadas te sale humo. Aquí hemos puesto una sencillita, pero en las partidas complicadas te sale humo. Y es complicado seguirlo. Hay gente que le va a costar trabajo hacer el clic de, vale, si yo he puesto un cuatro y me siento que sí, ¿por qué no es un cuatro? Porque no es de estar respondiendo al número que has cogido. De estar respondiendo a la condición del número que has cogido en función de la solución. Suena raro, pero si habéis visto la partida lo entenderéis, ¿vale? Y ya está, tío. Yo estoy súper contento de la compra. Está en inglés. Espero y deseo. Yo creo que este es uno de los que van a salir en español, ¿vale? Espero y deseo que alguna editorial consiga traerlo porque mola mucho. Bueno, al final el idioma es las condiciones, que es un inglés que se entiende bastante bien, ¿vale? Yo no me he puesto mucho trabajar en inglés y estas las entiendo. Al final es par-in-par, mayor que, menor que, cuántos hay de estos, ya está. No es un inglés muy fastidioso. Pero que lo traigan aquí a España, por favor, para que todo el mundo pueda disfrutar de este Touring Machine, porque es que me ha flipado, tío. Me ha flipado. Muy buena compra. Un juego que se agotó y con razón. ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Lo habéis comprendido? ¿No lo habéis terminado de comprender? Es muy sesudo, es vuestro tipo de juego. Si no, comentar. A mí, chapo, tío. Chapo. Estoy deseando enseñárselo a la gente y jugarlo con ello. Twitter, Facebook, Instagram, camarita, suscribiros, like y todo eso, chicos. Nos vemos. Mira, voy a juego, ¿eh? Verde y blanco. Voy a juego. Adiós. Alta porchata para brindar, aquí no hay que ganar, mejor aniversario vuelva a tocar, un año más, toma ya.